La J-Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés Con profesor Logan Hola, soy el profesor Logan. Estoy aquí para les presentar la primera lección de nuestro curso intermedio. Aprenda a hablar y pensar en inglés Este curso fue hecho, como indico su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar en inglés, pero también como pensar en el inglés. Si sigue nuestro curso, vas a ver cómo es fácil, siguiendo algunos ejercicios simples. Este curso intermedio construye sobre la base que hemos hecho con el curso básico. En esta lección, vas a aprender cómo pedir direcciones cuando estás perdido en una ciudad. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. No hay nada peor que estar perdido en un lugar donde no consigue pedir ni entender direcciones. En esta lección, vas a aprender cómo pedir direcciones. Cuando quieres pedir direcciones a alguien, la mejor manera de comenzar es por decir, Excuse me. Es una manera cortés de decir, Perdón. 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 Después de captar la atención de la persona, puedes continuar diciendo, Could you please? Que es una manera cortés de decir, ¿Podrías, por favor? ¿Podrías, por favor, decirme dónde? Después puedes continuar al decir lugar que estás buscando, seguido por is. Por ejemplo, si estás buscando un lugar específico como un hospital, puedes usar la siguiente forma. Listen and repeat. Escucha y repite. Could you please tell me where the hospital is? Could you please tell me where the airport is? Could you please tell me where the post office is? En inglés, no es siempre necesario exagerar con las formalidades. Una manera más simple de preguntar es, Excuse me. Where's... Listen and repeat. Escucha y repite. Excuse me. Where's the airport? Excuse me. Where's the post office? Excuse me. Where's Mario's restaurant? En el curso básico, hemos enseñado a decir varios lugares que se encuentran en una ciudad típica. Los lugares que hemos introducido son parecidos con sus traducciones en español. Vamos a repasarlos. Listen and repeat. Escucha y repite. Hospital. School. Hotel. Bank. Airport. Museum. Park. Club. Restaurant. Ahora vamos a aprender otros lugares que son importantes cuando debe pedir direcciones. Vamos a presentar las palabras nuevas con sus traducciones. Repite la pronuncia de cada palabra mientras que concentras en una imagen mental del significado. Para ilustrar, vamos a usar una palabra que ya hemos usado en esta lección. Post office. En vez de traducir en la mente post office con oficina de correos, usa la imaginación para ver una oficina postal en la cabeza. Este ejercicio es un de los muchos métodos de aprender pensar en inglés, que son muy simples, pero extremadamente eficaces. Funciona porque te hace relacionar la palabra con el significado en vez de traducirlo. Escucha, imagina y repite las siguientes palabras. Gas station. Subway station. Train station. Bus station. Bus stop. Library. Pharmacy. Grocery. Grocery store. Police station. Police station. Al final de cada lección de este curso, encontrarás una tabla con las palabras nuevas. Contamos como nuevas todas las palabras que no han estado introducidas en este curso o en el curso básico. Cuando aparece la palabra nueva, repite la pronuncia y prueba a recordar el significado que enseguida aparece. que sepan... Podся un lugar de ser. Tovarse. Guarición. Sepan. San amigo. lithium. De la uniform. Librar. Pharmacy Grocery store Post office Police station Gas station Subway station Train station Bus station Bus stop En esta lección aprendiste pedir direcciones. En la próxima aprenderás a entender y dar direcciones. Pero antes de continuar, imprimos los apuntes y úsalos para practicar el vocabulario. Continua con nuestros videos y vas a ver cómo es fácil hablar y pensar en inglés. Nos puede encontrar en YouTube o en nuestro sitio www.leyelanguages.com Baje el curso completo y los apuntes en PDF a www.leyelanguages.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.